Hoy, con el equipo de River Lighthouse, venimos a bendecir a Anaí González. Yo soy de Acapulco. ¿Y hace cuánto vive en este país? Como unos 30 años, por ahí. ¿Cómo hace para vivir? ¿Cómo hace para comprar comida? ¿Para pagar la renta? Ahorita ya no. A veces vendía los fines de semana tamales. O trabajaba en una fábrica donde decoran chocolate, que es de junio hasta diciembre, la temporada. ¿Cuántos hijos tiene usted? Cuatro. Tres varones y una niña. ¿Y dónde viven ellos? Está uno casado y uno que se fue a estudiar a Texas. Y el niño que está en corona con mi tío. Ella nos contó que su hija fue diagnosticada con cáncer hace dos años. Pues mi niña se cayó y a causa de esa caída fuimos al doctor a que la chequearan su bracito y ya no me dejaron salir con ella. Me dijeron que la niña se tenía que quedar ahí porque la niña tenía cáncer. Me dijeron que no se pudo salvar su bracito y que se lo iban a imputar. Ella tenía 11 años cuando se cayó. ¿Y no sabía usted de la existencia del cáncer? No. No, hasta ahorita ya se hicieron dos años. ¿Eso es lo que le demostraban aquí que tenía el cáncer? Sí. Aquí está su... donde ella no tiene su hueso. Se lo comió el cáncer. Ahorita pues ya le cortaron su bracito derecho y nada más está tomando medicamento. Ella es una guerrera. Ella es la que me dice, mamá, come. No quiero que llores. Y debido a eso y la forma en la que vivían, tuvieron que llevarla a otro hogar. Le quitaron la niña a su mamá. Obviamente ella vendiendo tamales, vendiendo en la calle, no puede acceder a comprar esos muebles. Ellos dijeron que no tenía un lugar estable para que la niña tuviera su medicamento, se lo tomando bien. Y me la quitaron. Fue por ese motivo, porque no tenía un lugar estable donde vivir. ¿Y ahorita no tiene cama? No tengo nada. ¿Aquí quién duerme? Ah, yo. ¿Y qué es? ¿Un colchón? Tiene cobija porque se me ponchó. Se le sale todo el aire y lo tengo que pegar con esto. Le pongo té para que no se le salga el aire, pero se le sale. Yo quiero que estén junto mis hijos, que me ayuden en eso, para que ellos tengan una cama. Y mire el juez, que si tienen ellos un lugar. Como internet parece. Oh, ahí está la niña, aire. Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí con tu mami. Nosotros te vamos a ayudar, vamos a ayudar a tu mami. Y le vamos a traer muebles para que tú te puedas reencontrar con ella, ¿ok? Hoy hicimos feliz a Anaí y su hija. Y esto es lo que hacemos con el equipo de River Lighthouse. ¡Gracias! Y esto es lo que hacemos con ella. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias Que hacía falta De verdad nunca Nunca tenía así una casa Cosas nuevas De verdad muchas gracias